Yo te soy honesto, yo me sentí muy mal. Hay peloteros por allá afuera que tienen mucho más talento que yo. Pero quizás no estudian el béisbol como se debe. Llega la entrevista MVP en La Liga. Continuamos con más información aquí en La Liga Radio a través de SuperQ 100.9. Un invitado muy especial. Lo dijo Juan Fran en el bloque pasado. Un hombre que aparte de eso, quiero agregar que es un caballero del béisbol. Sin más preámbulo, aquí en La Liga, Henry Rutia. Bienvenido a La Liga Radio. Aquí los invitados son a nivel leyenda. Hola, Henry. Bienvenido. No, gracias. Tú estás como tímido. Acércate, acércate al micrófono. Eso no hace nada, hermano. Esto es raro para mí, yo soy guajero. Queremos agradecerte. Un hombre muy activo en Twitter. Sí, sí. Él le gusta, él le gusta. Esos match son favorables para él. Henry, queremos agradecerte por sacar estos minutos de tu apretada agenda para poder estar con nosotros en el día de hoy aquí en La Liga Radio. No se había podido dar anteriormente. Ya yo me había cansado de invitarlo. Pero el macho se dio ahora. Ahora fue que pudo y ahora es que está con nosotros él. Él creía que era mentira, que yo no quería venir. ¿En serio? Mira, antes de entrar a las preguntas de lleno, yo quiero saber cuál fue el último tuit que te hizo reaccionar. Un tuit que tú leíste. Y tú dijiste, tengo que responder eso, no puedo quedarme así. Es que a mí me pican los dedos, ¿viste? Sí, pero el último tuit que tú leíste te hizo reaccionar. Y tú dijiste, tengo que responder. No, hubo uno acerca de lo del pick, del draft. Y ahí tuve que poner algo. ¿Pero qué decía el tuit específicamente? No, estaba hablando acerca de que yo estaba saludable. De hecho, lo hizo Eliezer González. Ok. De que yo estaba saludable y de que el equipo tenía que escogerme. Bueno, ¿qué pasó? Después hubo un joven que puso en el Twitter que ninguno de los dos equipos me necesitaba. Que yo no cabía en el equipo. Y pues tuve que decirle que yo quepo en cualquier equipo. Ah, entonces ahí tú respondes. Yo quepo en cualquier equipo. Y yo estoy de acuerdo. ¿Y dio mention o lo pusiste así, general? Como de este aparte. A veces uno no quiere ser, tú sabes, no quiero que la gente se lleve una mala percepción de lo que soy yo. Pero tú no puedes hablar sin saber. Entrando precisamente con ese tema. ¿Estamos conscientes de eso? Entrando precisamente con ese tema, Henry. Que mucha gente empezaba y decía. De hecho, en casi todos los mock drafts, yo no he visto un solo mock draft donde él no esté como el primer pick. O el segundo. No más de ahí. En todos los mock drafts estaba Henry Rutia como uno de los importados que iban a ser elegibles para jugar la final en el 2024. ¿Cómo te sentiste luego de ver de que no fue elegido Henry Rutia? Y si hay alguna razón específica desde tu punto de vista por la cual tú no fuiste seleccionado. Yo te soy honesto, yo me sentí muy mal, mal. O sea, yo sí me veía reforzando a uno de los dos equipos en la final. Pero bueno, ya yo veía venir que algo estaba sucediendo. No porque, por ejemplo, el año pasado cuando nosotros nos eliminaron, el último juego nos eliminaron. Y ya para las 12 de la noche, ya yo había hablado con los dos equipos. Ya me habían preguntado si yo iba a estar elegible para el draft. Porque ellos estaban interesados. Este año no pasó. ¿Qué entiendes tú que pasó? Que no te tenían como una opción fresca para reforzar a cualquiera de los dos equipos en la serie final. Mira, realmente no tengo ni la menor idea. Ese es el tema porque sí hablaron de operaciones de los dos equipos. Sí hablaron con mi abogada, con mi agente Lisset. Entonces, inicialmente yo era el primer pick de Lisset. Después me dijeron que iba a ser el segundo porque necesitaban ir por un lanzador. Y que si las estrellas no me escogían, entonces yo iba a ser su segundo pick. Pero yo sí siempre se lo dije a mi agente. Ya yo tengo un conocimiento más o menos de cómo funciona acá. Le dije, nadie me ha escrito, me ha preguntado. Algo anda mal. Hay algo raro. Y pues nada. Cuando no salió, le dije, ya yo lo veía venir. No me gustó. Vuelvo y te digo, yo estaba saludable, completamente saludable. No he tenido lesiones este año que me han sacado del juego. Y pues no supe realmente qué fue lo que pasó. Y de hecho, sale la noticia de que de los dos picks que elige el equipo de las estrellas, que fueron Williams Astudillo, el venezolano, y Nate Antón, a Antón ni siquiera lo inscribe en el roster para la serie final. O sea, ellos lo eligieron para que no lo eligiera el ISEI. O sea, fue una especie de bloqueo. Pero qué tanto va a depender un equipo bloqueándole a otro en vez de yo necesitar una fortaleza. Y entonces ahí hay que empiece a decir, pero ¿para qué lo eligieron? Teniendo a Henry Ruti ahí que le va del cable. La verdad no sé. Yo sí fue, de hecho, uno de los tweets que puse también. Los equipos escogieron lo que necesitaban. Bueno, ya de ahí lo que suceda. Yo sí le deseo éxitos a los dos equipos, obviamente. Vuelvo y te repito, me hubiera gustado estar en la final ayudando. Pero entiendo que tú sabes, los equipos tienen estrategias. Y tampoco veo mal el hecho de tú intentar debilitar a tu oponente. Yo agarro a este lanzador, el equipo no me va a poder hacer daño con este lanzador. Un lanzador que quizás les pichó bien a las estrellas en el round robin o temporada regular. Entonces, pues, es entendible también que ellos agarraran. Porque, de hecho, Estrella quería alemán. Si usted sintonizó ahora SuperQ100.9 y en nuestro canal de YouTube, aquí hay un champion bate. Sí, se batea. Uno de los mejores importados. Está plataneado ya, está plataneado. Pero ya que está embromando con los papeles. Yo te voy a decir una cosa. Aquí hay importados y aquí hay refuerzos. El importado es el que viene a robarse los chelitos. Que viene aquí. ¿Cómo así? Un importado es el que viene aquí, que lo traen de afuera y no hace nada. Y lo despachamos el otro día. A cobrar su quincena. El refuerzo es el que te ayuda a que tu equipo gane. Y él incide en la victoria de tu equipo. Y él es un importado. Él no es un refuerzo. Henry, hablando de temporada. Perdón, si usted refuerzo no es un refuerzo. Cuidado, Juanma. Me emocioné. Cuidado, cuidado. Hablando de temporada, Henry. Nosotros vimos una temporada de los gigantes del Cibao. Gigante de San Francisco, como usted quiera llamarle. Apoteósica. Acabó ese equipo con todo el mundo. Sin embargo, de un momento a otro, dos días de descanso. Y ese equipo, ya al final, quedando los tres partidos, no dependían propio de ello. Porque incluso, ganando, el equipo se eliminó. ¿Qué tú crees que pasó en el round robin con este equipo para que se tambaleara de esa manera? Mira, fueron para mí, mi observación y mi opinión personal, respetando a todo el mundo. Yo entiendo que hubieron tres factores que influyeron en que hoy no estuviéramos nosotros discutiendo una final. El primero fue exceso de confianza. Creo que nos confiamos mucho, sobre todo con la entrada de los muchachos de Grandes Ligas. De Osuna, de Siri. A reforzar, obviamente, a Leury, a Luis, que ya estaban ahí. Creo que cuando nosotros miramos el papel, miramos un roste, dijimos, aquí no nos quita nadie. Creo que eso fue el primer factor y quizá uno de los más importantes. Lo otro, tú ganas un playoff con defensa y picheo. Nosotros fuimos líderes en defensa en toda la temporada y fuimos líderes en errores en el round robin. Nosotros estamos haciendo tres, cuatro y hasta cinco errores en un juego de pelota. Y todos los errores que nosotros cometimos influyeron en carrera. Carrera. Entonces, es muy fácil para la gente decir, no, el picheo no se comportó. El picheo sí se comportó. Lo que pasa es que si tú tienes que sacar cinco o seis aos en un juego de pelota, en un inning, pues es difícil. ¿Entiendes? O sea, después va a venir una base por bola porque ya el picheo se pone quizá un poquito más tenso. Uno quiere que le hagan esa carrera. Entonces, empieza a pichar quizá un poquito más fino. Los pichos no caen. Te dan un hit. Entraron dos carreras y el picheo es malo. Nosotros no defendimos bien. Hay que reconocerlo. Y jugamos un poquito más la pelota. En algún momento no corrimos bien la base. En algún momento no tiramos a la base correcta. Entonces, eso influye en carreras. Y en una temporada larga quizá no se ve. Pero en Erran Rovici. ¿Cómo se aprende de una experiencia que pudo haber sido buena y terminó siendo desagradable para un equipo que estaba armado? No solamente para competir, sino para obtener la corona. Creo que es estudiar. A mí, yo soy una persona que si me he mantenido un poquito en el béisbol ha sido por estudiar el béisbol. Porque ya yo, o sea, si somos honestos, no soy un pelotero que tiene las cinco herramientas. Hay peloteros por allá afuera que tienen mucho más talento que yo. Pero quizás no estudian el béisbol como se debe. Creo que debemos aprender de los errores. Y lo primero es entender que el que da primero a dos veces, yo tengo que empezar ganando. Si perdí hoy por jugar mal al béisbol, está bien que tú hables con los muchachos y les digas Oye, ¿sabes qué? Mañana venimos otra vez. Esto es empezar de cero. Sí, pero hay que trabajar en lo que hicimos mal. Muchachos, hicimos esto mal. Jugamos mal a la defensa. ¿Qué tengo que hacer yo para ser mejor? No entrar, tú sabes, no entrar en un tema de, como decía Wellington en esos momentos, como decía el mismo Pipe, no vamos a empezar a apuntar a gente. Oye, tú debiste hacer aquello, tú debiste hacer lo otro. No, yo como pelotero y yo como coach, yo como manager, tengo que decir, ¿sabes qué? Yo fallé en esto. ¿Qué tengo que hacer para mejorar? Y creo que esa es la idea de que los muchachos se lleven para la próxima temporada porque tenemos un equipo para ser campeones tres años seguidos. Hablabas, Henry, de Wellington. Todos conmovidos con un video que se hizo viral, que se le quebraba la voz al enterarse de que los gigantes del Cibao habían sido eliminados. Para ustedes, contar con él como dirigente, ¿qué se habló? ¿Qué entendía él que hacía falta? ¿Y cómo te chocó a ti verlo tan compungido, tan triste? Porque realmente tenían un equipo, no solo para clasificar, sino también para ganar el campeonato. Mira, me chocó mucho porque, o sea, me sentí muy emocional y muy mal por él porque, por dos cosas. Una, porque entiendes que es un manager que vive el gigante del Cibao. O sea, él se lo vive, él está ahí y ama lo que hace. Pero también porque cuando tú estás en un béisbol como este, Dominicana, donde tú te acostumbras a ver muchos peloteros profesionales que juegan todos los días, vamos a decirlo como es, por dinero. Sí. Nosotros jugamos porque este es nuestro trabajo. Tú no ves ese amor a la camiseta muy seguido, Jackie. Entonces, cuando tú ves a un señor como Wellington Cepeda llorando porque su equipo está fuera de los play-offs, pues te dice que todavía hay gente que realmente ama esto y son las personas para las que tú quieres jugar béisbol. Por eso fue que lo dije en una entrevista que ojalá se me dé la oportunidad de seguir jugando para él porque, la verdad, es tremendo manager, pero es mejor persona. Mira, nosotros vamos a despedir por SuperQ 100.9 y a nuestra gente que está en el canal de YouTube, porque vamos a seguir unos minutos hablando con Henry Urruti aquí porque el hombre va para México, tiene contrato con los haraperos de Saltillo. Despedimos por SuperQ y siga a ser comentado en YouTube. Nos quedamos en YouTube. Hay muchas cosas de qué hablar todavía. Claro, porque hay mucho que sacarle a este hombre. Hay mucho. Da poca entrevista, pero cuando habla, tiembla. Continuamos con más aquí en La Liga Radio. Estamos a través de nuestro canal de YouTube, La Liga Radio. Todas las preguntas que usted ponga, siempre y cuando con respeto, ¿Tampoco van a venir a consultar alguna pregunta? No, no, no. Di la verdad que como Urruti es tuyo, personal, entonces tú lo quieres proteger. Porque el que se sienta ahí es funda y funda. Urruti responde. Él responde. Pero por favor, es una petición. Por favor, trátenme suave a el Urrutia, que es mío personal. Ese es mi hermano. Yo soy casi apellido Urrutia. Bueno, voy a hacer una pregunta suave de una vez. Una suave. Yo quiero que él se la juegue. ¿Quién tú crees que gane el campeonato? Partiendo de tu experiencia, ¿Estrellas Orientales os repiten los Tigres del Liceo? Ahí está. Está facilito. No, porque él tiene experiencia. Un hombre que sabe. Desde afuera. No, ma, pues si te duro ahí. Ay. Está bien, ¿cuál equipo tú entiendes que se ve más cerca? Creo que Estrellas. Estrellas. Sí, veo a Estrellas un poquito más enfocadas. Aunque ha perdido un juego, pero los muchachos se ven bastante enfocados en jugar bien al Vesbol. Y cuando tú tienes un manager como Tatis ahí sentado, manteniéndose cuánime, eso también le mando un mensaje a los muchachos de que jueguen pelotas. Tú el año pasado estuviste reforzando las estrellas y fuiste dirigido por Fernando Tatis. Todo el que habla de Fernando Tatis como dirigente es elogios. De hecho, Ronald Acuña vino aquí a practicar con Fernando Tatis y terminó siendo el MVP de la Liga Nacional. Una temporada histórica de 40-70. Tu valoración acerca del dirigente Fernando Tatis. Oye, es una persona a la cual tú puedes aprender mucho. Muchísimo. Porque, o sea, él es muy pausado para hablarte. Él es muy tranquilo, muy ecuánime y te dice las cosas. O sea, tú puedes, si tú tienes un tiempo con Fernando Tatis, padre, ahí, y tú en un equipo, y tú no mejoras como pelotero, entonces tú perdiste el tiempo ahí. Porque es una persona de la que tú te puedes nutrir muchísimo positivamente hablando. Y él hablaba mucho conmigo y todavía, o sea, eran tiempos de que nosotros íbamos y jugábamos contra Estrellas y yo me pasaba mis dos minutos a verlo, a saludarlo y a conversar con él porque es una persona que, vuelvo y te repito, incluso cuando te sientes mal como pelotero, él te está diciendo, espérate, haz esto, haz esto, haz esto. ¿Algún consejo especial, puntual, que te haya dado Tatis, que te haya ayudado a mejorar? Muchísimo. O sea, creo que este año me, me, yo soy una persona que me exijo mucho como pelotero. Fíjate, aunque tuvo un año relativamente bueno, no fue una temporada como la que yo hubiera querido. Y yo soy, yo soy alguien que, por ejemplo, yo me frustro rápido. Yo empiezo y yo, yo no duermo, yo empiezo a pensar en qué fallé, por qué fallé, qué tengo que hacer para mejorar, dónde está el problema y cómo voy a solucionar ese problema. Pero eso a veces me lleva a frustrarme un poco. Él habló, él habló conmigo mucho el año pasado y me dice, espérate, cálmate, cálmate. Hay cosas que están fuera de tu control, tranquilo. Y empezamos a hablar, me explicó un par de cosas que tengo que hacer en el bateo, pero sobre todo un par de cosas que me ayudaron a trabajar con mi mente. Este año me mantuvo un poquito más tranquilo, entender sobre todo que esta es una liga demasiado fuerte, porque tú lo puedes decir, pero cuando yo me meto al terreno de pelota, a mí no me importa que sea la mofeta, yo tengo que estar entre los primeros, o sea, no estar en el montón ni estar mucho menos. ¿Tú te exijas a ti mismo eso? Por supuesto. Porque lo único que te va a hacer mantener a ti, creo que como todo en la vida, en el tope y siendo mejor y mejor y mejor, es exigirte ser de los mejores, no estar en el medio ni estar abajo. Si tú vienes todos los días a trabajar aquí y tú dices, ah, no, yo voy a hacer mi trabajo, está bien, vas a hacer esto por una X cantidad de tiempo. Pero si tú el día de mañana tú te quieres ver, por ejemplo, en MB Network trabajando o en ESPN, tú tienes que todos los días decir, yo voy a trabajar por esto, yo voy a ser de los mejores aquí en este país. Entonces eso es lo que yo hago en mi carrera. Henry, vuelve para México esta temporada una vez más, tiene contrato con los zaraperos de Saltillo, equipo de la Liga Mexicana y que en los últimos años ha estado jugando allí con un porcentaje de envasarte de 420 y un promedio de bateo, no, viejo. 420 es su élite. ¿Es el porcentaje de envasarte de Juan Soto en Grandes Ligas? ¿De verdad? Sí, yo lo sé. ¿420 élite? Sí, yo lo sé. ¿A que tengo una idea? Caballo, pero por ahí va mi pregunta. Esa Liga México, yo no he tenido la oportunidad más que verlo jugar por televisión, más que verte jugar por televisión, quiero vivir esa experiencia de irme una temporada. Atención, atención a los equipos mexicanos, estoy libre de cara a la próxima temporada. Esto es una cosa, qué barbaridad, qué barbaridad. Es tu museo permanente. No, pero es una cosa en este programa, Dios mío, yo voy a pedir vacaciones y no puedo. Se paguen dólares en México. Un comentarista élite, pero me llama poderosamente la atención cómo rompes esta liga y la diferencia, si el preparamiento es diferente entre Lidón, Pelota Invernal, cualquiera de la liga que juegue y México, o República Dominicana, Grande Liga y México, ¿cuál es la diferencia y el por qué este porcentaje tan abismal, Henry, en esta liga? Sí, mira, son varios factores. Lo primero es que, por ejemplo, en México son terrenos propensos más a bateo. Hay que reconocerlo porque la mayoría de los terrenos en México están sobre el nivel del mar, muy altos. Muy altos. Entonces, tú vas a batear más, quieras o no quieras. Manny Machado decía, yo quisiera que pusieran a Diablo Rojo en Grande Liga, yo bateo, yo di 50 honrones. Porque las condiciones están dadas. No ves si tuviste ese juego cuando yo fueron, se dieron casi 15 honrones, creo que fue en ese juego. Que casi todos los dominicanos dieron honrones en un partido ahí. Porque la bola vuela demasiado. Es una liga propensa para tú batear. Eso es lo primero. Pero antes, por ejemplo, en el 2018, cuando yo llegué, la liga no era tan fuerte como lo es ahora. Por eso mucha gente todavía sigue hablando, como músicos de oído, hablando de que la liga mexicana no es fuerte. La liga mexicana es fuerte. Muchos dominicanos han ido, muchos boricuos han ido. Y no han dado la talla. Y no han durado. Tú sabes, Henry, que tú eres cubano. Ya del paladar está platanado y le gusta la comida dominicana. Estar en México, que ya has vivido experiencias allá, vuelves para allá. Pero la mayoría de los muchachos me cuentan que no siempre le va bien con la comida de México. Dime tú, ¿cuál es tu gastronomía favorita? ¿Qué disfrutas? ¿Extrañas tu comidita cubana que se parece mucho a la dominicana? Cuéntame sobre eso. Es que yo cocino. ¿Tú cocinas? Yo cocino. Mira, mira. El hombre cocina, Juan Frank. ¿Qué es tu cocina? Lo mismo que aquí. Locrio. Muro, guandule, locrio, todo ese tipo. Porque es lo mismo que se cocina en Cuba. ¿Arroco cerdo? Claro. Eso es lo mismo que se cocina en Cuba. Eso no es sopa, ¿no? No. Y allá entonces con los tacos, los chilaquiles, la flauta. También me harto. Yo tengo broma con eso. O sea, a bien. Pero perdón. Vamos a plátano a esto, vamos a plátano a esto. Hoy, por ejemplo, Henry, hoy martes, se levantó a las nueve de la mañana, porque no está jugando, hay que descansar el cuerpo. Y dijo, voy a cocinar al mediodía antes de irme para la liga. ¿Qué cocina Henry Urrutia, por ejemplo? No, normalmente a esa hora yo sí hago mi moro guandule, como dicen ustedes. ¿Morro de guandule? Nosotros decimos con gris, oíste. ¿Cómo que le dicen? Con gris. Con gris. O sea. O arroz moro. O arroz moro. Pero hoy él no va a cocinar. No. Hoy no. Hoy él no va a cocinar. ¿Por qué él no va a cocinar hoy? Henry es un invitado leyenda. Es un invitado nivel leyenda. Nivel leyenda. Nivel leyenda. Wow. Dime, por favor, que mi gente de carbón y leña. Pero mira dónde llegó eso. Ah, pero de aquí, que los invitados de aquí, señores, nivel leyenda. Y adivinamos los pensamientos y lo que le gusta a cada uno de los jugadores que nos visitan. Tú ves ese plato así. Es chiquito para él, ¿eh? Es chiquito. Es chiquito para él. O sea, eso es una merienda. Ok. Es una merienda. Ahí hay cosas que yo sé que a él le van a gustar. Ahí está. Uy, aprieta. Bueno. Miren ahí. Mira, mira, mira. Gracias a nuestra gente de carbón y leña que enviaron este plato especial para Henry y Rutia. Esperemos que lo disfruten. Comida dominicana de aquí para que usted le dé su suculento saboreo. Mira, Juanfran, antes de despedir. Pero la próxima vez dile que le echen a ropa a un hombre. Ay, Dios mío. Yo te dije, ¿cómo despedir? ¿Y tú te quieres ir? No, mi amor, yo no. Pero necesito hacerle esta pregunta antes de que él se vaya. Llegó la comida. Déjeme hacerle esta pregunta. Déjeme hacerle esta pregunta. Cuando vienes Henry al Plato, yo que me siento con los fanáticos, sobre todo en el estadio que ya todo el mundo dice, hay pánico. Vienes Henry. De hecho, el lanzador también tiene que tener mucho cuidado porque sabe, es consciente del daño que tú puedes hacer. Tú como pelotero, ¿tú lo sientes? ¿Tú sientes que tú impregnes esa presión de que hay más cuidado cuando viene Henry al Plato? Sí. Sí. Y es un arma de doble filo. ¿Por qué? Cuéntame. Porque uno siente la confianza, sabe que el piche se va a cuidar contigo. Si tú quieres hacer demasiado caja en el juego del piche, y va a fallar más. Entonces, yo tengo que darme tranquilo a que él venga a mi zona de control. Yo tengo que ir a batear lo que yo quiero batear, no lo que batea el piche. Entonces, me quedo tranquilo. Si me diste dos bolas. Selecciona bien tu lanzamiento, te queda ahí tranquilito, paciente. Dice, a este que le voy a dar. Si me diste dos bolas, te jodiste. Yo vi una estrategia, Juanfran, de Gilbert Gómez, el dirigente del Licei, con Henry. De hecho, lo hablamos aquí. Que Henry la falló. Yo dije, mira, eso no le va a funcionar a todos los días. Si Henry vuelve a batear, en esa misma situación, que se prepara. Fue en el juego gigante del Licei, donde pasan intencionalmente para llenar la base a James Candelaria. Y entonces Gilbert trae a William Jerez, el zurdo, para picharle a Ruti. Henry falla y batea para doble play. Juanfran, mira, ahí había nervio en ese juego y en esa jugada. Yo dije, mira, sí, sí, eso no se va a ver todos los días. Él te va a fallar hoy. Y cuando tú vuelves a montársela, prepárate, que allá atrás, que tú se la vas a coger. Pero fíjate, mira, eso era de lo que yo estaba hablando ahora mismo contigo. Sí. Jerez y yo somos hermanos. Entonces me dice, oye, yo tengo que sacarte agua a ti. Porque a mí sacarte agua a ti, mira, a mí me trajeron para picharte a ti. Y le dije, perfecto, vamos allá. Cuando él me pichea la primera vez, él me está tirando el puro sinker pegado. Entonces yo sé que William no me va a tirar otra cosa que sea sinker pegado. Pero entonces yo dije, tengo que esperar que me tire sinker por fuera, que venga al medio. El sinker pegado no lo puedo hacer swing, porque va a hacer bola, aparte que es un picheo agresivo, y me va a hacer carajo. Por eso te digo que a veces tú no puedes caer en desesperación, porque yo sé que eso es lo que me va a pichar. Pero cuando yo vine con base llena, yo me llené tanto de esa, tú sabes, yo estaba... La ansiedad. La ansiedad. La ansiedad de que tengo que hacer trabajo. La ansiedad de confianza al mismo tiempo. Que yo sé, yo sé lo que me va a tirar, vengo por ese picheo, pero no era el picheo agotado. O sea, era el picheo, pero no en la zona de atrás agotado. Tú le tiraste al de él, no al tuyo. No al mío. Y por eso fallece tú. No, señor. Un estudioso del béisbol, para tener éxito. Y que te reconoce, fallé porque le hice un swing al lanzamiento del no al mío. Mira, yo quiero que entremos en algunos temas un poquito más privados. Sí. Cuidado. Henry. A él le gusta. Cuidado. Nosotros te seguimos para ver que están privados. ¿Cuál es la diferencia entre un jugador nativo y un jugador extranjero? Obviamente, fuera de la nacionalidad, me refiero a lo deportivo, el trato, las circunstancias, porque muchas veces vemos, para poner en contexto a la gente, que a un pelotero nativo le puede ir una mala racha, durar una semana, por ejemplo, en una mala racha, y es nativo. Es de ahí. Pero el jugador extranjero tiene la presión de que yo tengo que producir porque yo soy más fácil de sustituir que un nativo. Tú como jugador extranjero, pero que ya tienes tiempo en esta liga, ¿cómo se siente el trato entre un nativo y un extranjero? Mira, te voy a hablar primero del pelotero extranjero como tal, y después te hablo de mí como pelotero, como persona en este país y en la organización de gigantes. El problema es el siguiente, tú como extranjero, ¿a ti para qué te traen? Te traen para producir, y como lanzador te traen, por ejemplo, como abridor a tirar tu seini. Sí. Y si vienes en la parte de atrás, tú vienes a cerrar, a set up y a cerrar. No tienes el mismo margen de tiempo para tú salir mal, porque yo te estoy pagando en dólares, y quizás te estoy pagando mucho más que a los nativos que tengo acá. Entonces tú tienes que resolverme el problema. Entonces es muy fácil cuando la gente te dice, sí, es que la temporada es corta. No es un tema de que la temporada sea corta. Es un tema de que si yo le estoy pagando 10 mil, 12 mil, 15 mil dólares a un pelotero es para que venga a hacerme el trabajo. Si no lo vas a hacer en 15 días, pues entonces te puede ir. ¿Sí me entiendes? Y pasa mucho en México. Por ejemplo, en México, pelotero... ¿México votaron a Mel Roja, me parece que fue? A Mel lo votaron, pero... Han votado muchísimo. Pero a Mel lo votaron sin darle oportunidad de nada. Mel en un mes estaba batiendo 350, tenía seis horrones, pero le habían dado 60 bases por bola. 60, bro, y no le querían lanzar. Y me decían, Henry, ¿no me quieren pichar? Y yo, no, y no le tira la bola, porque te van a oír. Pero ahí mismo la gerencia del equipo le empezaron a meter presión. Tienes que batear. Yo no te traje para que agarraba a hacer por bola. Tú no eres Juan Soto. Entonces empezó a swing ya demasiado. Y para mí Mel es uno de los tipos que más disciplina tiene en el home y que mejor zona de 3-10. ¿Es el problema también? Entonces, empiezas a hacerle swing a picheos malos, empezó a fallar, lo votaron. De uno. Ahora, en el caso mío, con Gigante de Cibaba, a mí me dieron una confianza que no se le han dado a muchos peloteros. Y me atrevo a decirlo que otro pelotero que yo vi aquí, que no le fue bien en una temporada entera y se mantuvo la temporada entera, se llama Piro Obran. Sí. Su último año, si tú lo viste con el escogido, no le fue nada bien. Y sin embargo se mantuvo la temporada entera aquí porque hay una confianza en el pelotero como tal. Pero eso no se crea con todos los peloteros. Y sobre todo porque a veces ya te ha brindado un trabajo de calidad. Entra en una mala racha y de repente el equipo dice, mira, se merece que le demos una oportunidad. Mira, yo tengo una anécdota. Y disculpa, te corté. No, no, claro. Cuéntame. El año pasado yo llegué y venía a ser Champions League en México. Y en el primer mes aquí yo estaba batiendo 2.30. 2.30 estaba batiendo. Y me dicen, oye, te llamo Mejía. Cuando usted llame el gerente a la oficina, mi mamá, 1.30. Ya lo sabe. En ese momento yo estaba hablando con mi mamá, le dije a mi mamá, bueno, mami, me dieron release. De una vez. Ya estaba recogiendo los motores. Te pusiste el yeso antes de partirte el brazo. Para que sepas. Dice mi mamá, pero muchacho. Mira, hay un refrán bastante grosero en Cuba que no te lo voy a decir. Que mi mamá, eso fue lo que me dijo, un disparate. Me dijo, ve para allá arriba tranquilo. Y si está de Dios, eso es lo que va a pasar. Pues listo. Yo subí y Mejía estaba sentado ahí. Me dice, no, ¿cómo tú estás? Y yo no me de vaselina. No me estés preguntando cómo estoy. Si me va a botar, bótame. De una. Sí. Sin anestesia. No me duerma. Yo sé para qué tú me llamaste. A mí no me estés preguntando cómo yo estoy. Me dice, no estoy preocupado. Le dije, pero claro, no estoy preocupado. Si no estoy produciendo, no estoy ayudando en el equipo. Me dice, mira lo que te voy a decir. Esto no es Mejía. Relájate. Enfócate en hacer tu trabajo. Juega defensa. El bateo va a salir. Aquí todo el mundo tiene confianza. Tú no vas para ningún lado. Tú eres de nosotros. Cuando ese hombre me dijo. No, ya. Repirate. No volvió al cuerpo de mí. Y de ahí en vallá ya tú sabes. Ahí tenías el tiempo para recuperar tu ritmo. Terminamos campeón. Henry, varios jugadores se han sentado en esa misma silla. La mayoría coinciden que hay muchos temas en la Liga Dominicana, sobre todo con relación a favorecer al pelotero que se debe mejorar. Algunos han mencionado el tema del deterioro de Clubhouse en distintos estadios de la República Dominicana. A ti como jugador, ¿qué te preocupa de la Liga Dominicana? ¿Qué entiendes tú que debe mejorar de cara a la próxima temporada, por ejemplo? La calidad de los terrenos. Y los Clubhouse si están, o sea, si todos los productores están diciendo eso es porque realmente hay un problema con los Clubhouse. Por ejemplo, yo el año pasado tuve con las estrellas en la final y ni siquiera el Clubhouse de ellos tiene las condiciones necesarias para esos muchachos. No, es que es un estadio de 60 años. O sea, te estoy hablando literal que no alcanzan los lockers para los muchachos. Aparte que no tienen ni el tamaño adecuado para suplir las necesidades de un pelotero. Ahora te puedes imaginar. Baños, aire de visitantes. Yo te voy a decir una cosa. Yo llegué a ese estadio la primera vez y te lo digo, los mosquitos eran negros pero con picante. ¡Sancudos, sancudos! ¿Mosquitos con cédula? No, no, literal. Son de 6-4 los mosquitos. ¡Samba, qué bolita! ¡De 6-4 los mosquitos! Y tú le echas el spray ese para matarlo y ellos como que se limpian el pelo. Eso va a ser linda. Bro, literal, el baño se inundaba de una manera todavía, todavía. Que después que se bañen los 4 o 5 primeros peloteros, tú no puedes entrar ahí. Vas a agarrar un hongo los pies. No, mira, Henry, hay que volverlo a invitar para la liga, viejo. ¿Me entiendes? Dios mío. Entonces te lo estoy diciendo, esa es la situación que está sucediendo con... ¿Y en Santiago se daña el calentador? ¿Cuando gana el ICEI? No, cuando gana el ICEI también. Ah, bueno, pues ya ahí se cayó el mito, señor. ¿Pero es agua fría? ¿Pero es agua fría, hermano? Sí, fría. ¿Fría, fría de verdad? Ese es el único momento en el que yo salgo del terreno, me cambio y me voy y me baño en mi casa. ¿Para el hotel? ¿No te hago un uniforme porque no puedes? Mi maje te vira la boca. ¡Qué barbaridad! Gracias, Henry. Pero perdón, espérate. Producción me está diciendo. Está bien. No, pero hay que dejarla de él porque él es anfitrión, el anfitrión. Él ama a Urrutia, que la gente lo sepa, lo ama con todo. Sí, y lo digo públicamente. Sí, claro. A mi hermano, Henry Urrutia. Una, porque déjale para la otra. Sí, para la otra. Dale. Ok, mira, en hacer el Caribe Venezuela el año pasado, a Henry Urrutia le tocó enfrentar al equipo de Cuba. Y para él, me imagino que el tema de emoción, o sea, yo ser cubano y tener que ganarle a Cuba, debe ser un poco complejo. Y vemos que reciente acaban de cancelar la serie intercontinental donde iba a participar el equipo cubano. Un equipo que tenía a Aroldi Chaman, el Pito Abreu, Globo Uriel. O sea, un Dream Team que la gente dice, wow, pero qué equipazo tiene Cuba. La situación real de los peloteros cubanos a la hora de poder representar a Cuba en torneos internacionales. Es grave, es grave. Hay un tema político que eso va a durar muchísimo más tiempo del que ya lleva. ¿Por qué? Porque ninguno de las dos partes va a dar sus brazos a torcer. En Cuba eliminaron el profesionalismo con eso de que si tú quieres jugar por dinero, entonces tú no puedes ser de aquí. Si tú eres pelotero revolucionario, entonces tú no puedes irte del país. Tú tienes que jugar aquí. Sí, entonces ya el béisbol ha sido una plataforma política para el gobierno cubano desde el 59. Entonces, por ese motivo es que hay tanta división y se usa el béisbol como un arma. Que al final, ¿quién sufre? El pueblo. Porque te digo, ahora cuando tú vas al Clásico Mundial, a mí me dijeron, ¿quieres ir al Clásico Mundial? Dijeron, no. Porque aunque yo no doy una entrevista diciendo, yo se lo agradezco a la Revolución Cubana y a Fidel y a todo el mundo. Se usa mi imagen como política para hacer política en Cuba con eso. Hay muchos peloteros que se cuidan de eso. Exactamente. Entonces, acá nosotros somos peloteros libres. Nosotros no estamos con un gobierno, con el régimen cubano. Entonces, pues obviamente no queremos jugar para la Federación Cubana de Béisbol. Entonces, ¿qué pasó con la serie intercontinental? Que cuando ese torneo, Cuba ha participado en muchísimas copas intercontinentales. ¿Cuál es la diferencia de esta? Que Rentería no invitó a la Federación Cubana de Béisbol porque era un torneo privado. ¿A quién invitó? Al Dream Team de Miami. Los muchachos que ya te mencionó él, que estaban en grandes líneas, que se unieron muchísimo. Y si tú ves los campos de entrenamiento ahora mismo, todavía siguen entrenando ahí. El gobierno cubano empezó a forzar, a forzar. Y lo primero que hicieron fue hablar con el gobierno colombiano. El gobierno colombiano nos prohibió a nosotros usar cualquier cosa que dijera Cuba. Y no podíamos ni cantar el himno, ni usar la bandera cubana. ¿Por qué? Porque no los representa el gobierno de ellos. Entonces, acordamos que está bien. Vamos a jugar con otro nombre. Se llama Dream Team, vamos a ponerle Dream Team, vamos a jugar con ese nombre. Al final, cuando ellos vieron que no pudieron pararlo por ahí, pues hablaron y el gobierno colombiano retiró la sede donde se iba a hacer el torneo. Entonces, por eso te digo que eso va a durar mucho más tiempo. Porque es una cosa... Nosotros defendemos unos ideales y ellos defienden otros. Entonces, pues va a ser muy difícil. Y el que sufre, vuelvo y te digo, es el pelotero, el fanático. Y muchos peloteros también porque nosotros quisiéramos representar a nuestro país. Pero no a una dictadura. Queremos agradecerte, Henry. De verdad que... ¡Bravo, señores! ¡Una estrella! Una adición, una comunicación, una fluidez. Oye, este hombre es locutor. Él va a terminar siendo coach. Completo, completo. Él va a terminar siendo coach. Sí, sí, sí. ¿Y te gusta? ¿Coach de qué? ¿Te gusta? No. ¿No quieres? ¿No quieres? ¿No quieres? ¿No quieres? ¿No quieres? No, yo voy a trabajar aquí con usted. ¡Ah! ¡Ah! Bueno, me gusta Futuro Comunicador, ahí está. ¿Estás haciendo dirigente? ¿Puede venir del panelista invitado cuando tú quieras? Atención, brea. Cuando quieras. Cuando quieras. Pero con cláusulas, solo para la liga, ¿eh? Exacto. Solo para la liga. No nada más llamarlo. Es nada más en la liga que él va a trabajar, ¿eh? No, aquí, aquí. Aquí. Es porque yo te amo. ¡Ay! ¡Un abrazo! ¡Un abrazo! ¡Qué belleza, señores! Así les pedimos. En fin, ruta con nosotros en la liga. Recuerden que aquí los invitados son nivel leyenda.